La rumba La rumba La rumba Rumba, 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 te quiero gozar Ay, ven y baila mi rumbita, que yo quiero gozar contigo Rumba, 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 te quiero gozar Esta rumba está sabrosa, pero mira como bailo, porque quiero gozar contigo Rumba, 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 te quiero gozar Ay, que rumba, 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 trumpeita pa' gozar Rumba, 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 que quiero gozar Rumba, 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 te quiero gozar Rumba, 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 rumba pa' bailar Rumba, 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 que quiero gozar Uno busca lleno de esperanza una rumbita bien sabrosa para guarachar Rumba, 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 que quiero gozar Ay, rumba, 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 venga guarachar Rumba, 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 que quiero gozar